El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, lleva a cabo una doble jugada. Por un lado, pretende distraer a la opinión pública de la amnistía a los independentistas catalanes y ya de paso, indulta a los condenados de su propio partido para evitar una posible revuelta interna en el Partido Socialista, cuando el Estado le pida perdón, claudique y le pida perdón al señor Puigdemont y levante las penas de malversación por el 1 de octubre. Miren, la posible tramitación de los indultos a los condenados por los ERE son una absoluta vergüenza. Una vergüenza que viene a decir que un político del PSOE perdona a otros políticos del PSOE por robar dinero público, dinero de todos los andaluces, que concluyen que no pasa nada por malversar 680 millones de euros de todos los andaluces. El mensaje que lanza en definitiva es que si robas no pasa absolutamente nada, si cometes prevaricación no pasa absolutamente nada, siempre que seas del PSOE. Siempre que seas del PSOE o siempre que cuentes con los votos necesarios, recuerdo, siete votos en el Congreso de los Diputados para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y esto, insisto, es una absoluta vergüenza que desde el Ejecutivo andaluz no toleraremos y, por supuesto, exigimos desde ya explicaciones claras y concisas acerca de cuál es la hoja de ruta del Ejecutivo en funciones acerca del posible indulto a los condenados por el mayor caso de corrupción que ha conocido España en toda la democracia. La Junta de Andalucía está personada como Administración Pública perjudicada en muchos de los procesos que ocupan esta macrocausa y será a través de la vía judicial donde primero queremos tener toda la información para poder estudiarla con rigor y tomar las mejores decisiones. Insisto, lo que sí me gustaría dejar claro es que en la lucha por recuperar hasta el último céntimo que esos señores y señoras le robaron al conjunto de los andaluces, la Junta de Andalucía no va a ceder ni un centímetro.